Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy les traigo una nueva receta y esta vez les comparto el modo de preparación de unos deliciosos patacones acompañados de un guiso de falda de res antes de continuar te quiero invitar a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y actives la campanita y notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos para preparar estos ricos patacones o tostaditas estaré utilizando el plátano bolsa yo traje esta penca del rancho de mis bisabuelos si no llegases a tener o conseguir el plátano bolsa puedes ocupar el plátano macho para preparar los patacones necesitaré 4 plátanos bolsa 400 gramos de carne para deshebrar o falda de res unas ramitas de cebollín un trozo de cebolla, dos dientes de ajo, un trozo de cubito de sazonador, unas cuantas bolitas de pimienta, una madejita de cilantro, dos jitomates y un chile verde pondremos a cocer nuestra carne y yo ya tenía preparado mi consomé pedí unos huesitos blancos para darle un poco más de sabor al caldito y posteriormente poder hacer una rica sopa el consomé le agregué un trozo de cebolla, ajo y una madejita de cilantro ya que para preparar estos patacones si necesitan plátanos verdes le estaremos dando unos pequeños golpecitos con ayuda de una piedra o lo que tú tengas a la mano para así poder quitarles la cáscara con un poco más de facilidad una vez que le hayamos quitado la cáscara a todos nuestros plátanos en una ollita pondremos a hervir una poca de agua junto con una cucharada de sal y dos cucharaditas y media de azúcar y una vez que nuestra agua rompa hervor estaremos agregando nuestros trocitos de plátanos solamente por unos 3 o 4 minutos, esto lo haremos para que se suavicen la carne de res la puse a hervir en una olla express para que así su tiempo de cocción sea mucho más rápido yo corté mis plátanos por la mitad para que así sean los trozos un poco más pequeñitos al momento de formar nuestras tostaditas una vez que hervimos nuestros plátanos durante los 3 o 4 minutos los escurriremos un poco y posteriormente los estaremos friando durante otros 3 o 4 minutos más cuidando de que esto no se nos vaya a quemar una vez hecho eso los retiraremos del aceite y los pondremos a escurrir un poco y taparemos para que con su mismo vapor estos se ablanden un poquito más para formar los patacones o tostaditas yo corté una bolsa de plástico por ambos lados para así abrirla y poder colocar mi trozo de plátano en medio y con ayuda de un plato apachurrarlo o aplastarlo bien para que quede planito este paso hay que hacerlo con mucho cuidado y sin ocupar tanta fuerza ya que si no podríamos romper nuestro patacón o tostadita de plátano yo lleve mis plátanos al refrigerador durante aproximadamente 15 minutos para que estos tengan una consistencia más firme y al momento de freírlos no se nos vayan a quebrar para el guiso de nuestra carne estaremos colocando en una sartén aceite ya sea vegetal o de olivo el que tú quieras utilizar y allí estaremos sofriendo nuestra cebolla ya picada nuestro ajo machacado juntamente con la pimienta y un pedacito de consomé después de que se coció mi carne la dejé enfriar un poco para posteriormente estarla deshebrando y que quedara de esta manera una vez que nuestra cebolla y los demás ingredientes estén bien sofritos agregaremos nuestro tomate picado en cuadritos nuestro chile verde cortado en julianas el cebollín picado finamente al igual que el cilantro pasados unos 5 minutos después de haber agregado nuestros ingredientes incorporaremos nuestra carne de res ya deshebrada mezclaremos todos los ingredientes de manera envolvente para que así se incorporen perfectamente bien aquí tengo preparada un poco de agua con ajo al cual le estaré agregando unas cuantas gotitas de limón y una pizca de sal por esta agua estaremos pasando nuestros platanitos que hemos sacado del refrigerador para que así tengan un poco más de sazón después de haber pasado todos nuestros platanitos por el agua con ajo, limón y sal los dejaremos reposar un momento para posteriormente estarlos friando nuevamente tendremos una sartén lista con aceite bien caliente para ahí estar colocando nuestros platanitos y freerlos con mucho cuidado para evitar que se nos vayan a romper y este mismo procedimiento lo estaremos repitiendo con nuestros platanitos restantes y bueno por acá les muestro que mi carne ya está lista así que la estaré retirando del fuego una vez que tengamos nuestros patacones de plátano ya bien fritos y nuestra carne lista estaremos ahora sí montando nuestras tostaditas y así es como quedan estos deliciosos patacones o tostaditas de plátano les recuerdo que yo utilicé el plátano bolsa pero te puedes ocupar el plátano macho que de igual forma sabe delicioso puedes acompañar los patacones con un poco de crema y queso fresco y estos le aportarán un gran sabor prefieres e incluso puedes acompañarlas con una rica salsa picante yo no lo hice ya que a mi carne le agregué unas rajitas de chile serrano si te ha gustado este vídeo no olvides dejar tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos la próxima bye